Señorita Mariana Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadada de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado nomás las de ganar Pero hoy tu buena suerte en la espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado nomás las de ganar Pero hoy tu buena suerte en la espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Puede que ahora sufras Ahí teummerا Ah Si tu puedas Espera Que llores